Ready to shake up and break the ice Hola, bienvenidos un día más a mi canal En esta ocasión os traigo una manualidad muy chula Vamos a transformar un envase de mantequilla en una preciosa cesta Comenzamos por pegarle tiras de goma eva de 1 cm al envase de mantequilla Yo he necesitado 34 tiras Pegaremos las tiras solo en la parte superior El largo de las tiras de goma eva tiene que medir unos centímetros más que el envase Ahora vamos a necesitar 3 tiras de 1 cm de goma eva de otro color Pegamos la primera tira y comenzamos a tejer pasando por arriba y por abajo ¡Suscríbete al canal! Al final de la vuelta pegamos y cortamos el sobrante Pegamos y tejemos la segunda tira de goma eva ¡Suscríbete al canal! 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 Y por último la tercera ¡Gracias! Ahora pegamos las tiras al envase, le colocamos goma eva en la base, pegamos dos tiras, pegamos una más ancha que la otra para el asa de la cesta y ahora la pegamos. Decóralo a tu gusto. Yo he colocado unas flores de goma eva, una tira muy fina de goma eva alrededor del envase, y unos lazos a cada lado. Hasta aquí el tutorial de hoy, si os ha gustado me podéis regalar un like o un comentario. Y si eres nuevo por aquí y quieres recibir notificaciones de mis vídeos y así no perderte nada, suscríbete a mi canal y dale a la campanita. Hasta pronto con más ideas chulas.